Duh, 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 hola llevo a me, duh, duh, venga, let's go, la verdad es que lo he hecho ahí fatal, pero bueno, podía haberlo reventado mucho más. Que sí, que hará campear atrás del todo. Madre mía, la gente, cómo juega, tío. ¡Ay, malvado! ¡Ay, malvado! ¡Qué malvado te has vuelto! Madre mía, el malvado. ¡Ay, malvado! ¡Hostia! ¡Hostia, qué malvado! Atrás del mapa. ¿Qué haces? ¿Que te crees que tienes movement o algo? Mira, es que chaval. ¡Qué mongolo que eres, tío, de verdad! ¡Vaya, te la pico! para que espabiles un poco espabila hombre venga vamos a mabadear más que haces tío literalmente que pareces tonto te lo juro sin ánimo de ofender vale ah vale let's go has perdido la guerra ah la mina muy buena ahí tirada muy bien tirada eso es muy mal hecho ah tiene que haber esta en la esquina para hacer eso vale se intenta ir para atrás pero no ha podido oh que buena la mina la verdad me reducirá mucho el daño yo creo que no no te quieres acercar venga hace el teleport ¿no? buena ¿se habéis dado cuenta que todo el mundo cuando empieza la partida se va hacia atrás? como algo inevitable te tienes que acercar tú siempre a ellos ¿no os pasa a vosotros? igual se lo soy yo tiene 800 de vida ojo cuidado como le haga medio combo lo mato bueno 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 wow menuda deleteada chaval wow tío se ha levantado justo el vuelo y le pasa por debajo oh no lo engaño no lo engaño es poco engañifable bueno no lo engaño pero lo mato ay no pensaba que se lo iba a comer joder no me pienso que se lo vaya a comer tío y se lo come todo el rato aaaaah qué lástima tío 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 ey 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 yey 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 buena te intentan castigar ahí mueres palmas de mallorca ¡Ay, ay, ay, ay! No pega en el suelo, tío. Mira que el Mabado tiene que pegar en el suelo, pero no me está... Muy buena. Bueno, es que la voz en inglés es una F para... Pobre John Lander. Nah, no es una F. Solo ha dicho una línea. ¿Problemas buenos o problemas malos? ¿Lisa? Ah, quería usar la mina, pero no sabía dónde ni cómo. ¿Qué cojones? Es mejor cubrirse ahí. ¡Mala! 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 Y la mina ahí está sonando, ¿eh? Ahí está sonando la mina, ¿eh? Como diciendo... ¡Que te chisporroteo! Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse, aquí en donde pone unirse. Y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte y pasa un buen día. ¡Chao!